Hola a todos, espero tengan un excelente día. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de Samsara, un novedoso sistema de seguridad el cual está generando algunas dudas de su funcionamiento en nuestros compañeros operadores. Y hoy aclararemos esas interrogantes. Yo soy David Yescas, y esto es Transporte Consciente. ¡Arrancamos! Seguridad. Mantenimiento. Logística. Tecnología. Salud. Esto es Transporte Consciente. Este podcast es presentado por Cetramex. Bien, pues excelente día tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Amigos que nos escuchan a través de iVoox, Google Podcast y también de YouTube, también un saludo a nuestros compañeros operadores que nos escuchan desde las 57. Bueno, para comenzar, permítanme presentarles a dos compañeros operadores de Grupo Cetramex que nos acompañan aquí en cabina. Ellos son Gaby Limón y Juan Luis Fernández. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Pues aquí estamos para resolver sus dudas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Excelente! Muchas gracias, Gaby y Juan Luis. También nuevamente está con nosotros el instructor facilitador de seguridad, Simón Vázquez. ¿Cómo estás, Simón? ¡Bienvenido! Hola, excelente día a todos y pues va a ser un tema muy interesante. Es un placer tener aquí a la compañera operador, operadora. No sé cómo podríamos identificarlo, pero lo que sí sé es que es muy, muy, muy eficiente en su trabajo. Igual el compañero de la rosa. ¡Buenos días! ¡Excelente! Y por último, del área de proyectos de Cetramex, nos acompaña el ingeniero Rogelio Ponce, quien es el encargado de llevar el proyecto Samsara. ¡Bienvenido, Rogelio! Gracias, estimado David. Gracias, compañeros de la mesa. Y gracias, auditorio. Vamos a tratar de hacer muy, muy, muy fácil esta plática, esta charla acerca de este increíble dispositivo. Perfecto. Bueno, para iniciar esta sesión y comenzar a aclarar algunas dudas respecto a este sistema novedoso, el cual está siendo tema de conversación y sobre todo de preocupación en nuestros compañeros operadores. Mi estimado Roger, ¿podrías explicarnos qué es Samsara? Gracias, David. Excelente pregunta. Vamos iniciando con una definición muy simple. Samsara es un dispositivo tecnológico, es una camarita que va instalado en el parabrisas. Esta camarita tiene inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial detecta los riesgos de seguridad que van ocurriendo durante la conducción, no solo de nuestros operadores, sino del entorno por donde se mueven nuestras unidades. Ok. Es un sistema, como ya lo dice el compañero Rogelio, es un sistema diseñado para la anticipación a los eventos y está demostrado en estadísticas que es una herramienta muy positiva y muy grande para evitar estos accidentes. Yo lo que quisiera es lanzar una pregunta aquí a nuestros compañeros operadores. Yo también soy operador de tiempo. No me tocó trabajar con Samsara, sino ya conocerlo yo como facilitador. Y sí me gustaría preguntarles a ambos, primero a nuestra compañera, si tiene completo conocimiento o si tiene alguna duda acerca del sistema Samsara. Primero me gustaría que si entre el gremio trailerístico todos tenemos 28. Para la gente que no lo sabe, el 1028 es el apodo. No sé si la cámara Samsara también tenga ya acreditado su 1028 la cámara Samsara. Sí podría decirnos cuál es el 28. Bueno, nosotros le llamamos su 1028 la sirina, ¿verdad? Así le llamamos nosotros. Sí, yo tengo dudas con la cámara. Cuando nosotros apagamos el camión, ¿ella sigue funcionando? Yo se las comento ahorita, es una pregunta literalmente básica y el compañero Rogelio, que es el del proyecto Sansara, nos va a contestar. Enterado, David. Es muy buena pregunta. Yo creo que es una de las preguntas más comunes que a todos nos preocuparía, porque tiene que haber privacidad en las unidades hasta cierto punto, que comprendemos que la mayor parte del tiempo ustedes están en esa cabina y sin duda alguna sería la primer cuestión que yo haría hacia las personas que me emplean, ¿no? Totalmente falso, Gaby. No graba cuando el camión está apagado. Incluso cuando usted llega a un sitio y deja la unidad prendida, a los 10 minutos se desactiva la cámara automáticamente. Esa es la función que tiene. Es decir, llegas, esperas lo que tengas que esperar y apagas el camión, ahí queda desactivada la cámara. Cuando tú vuelves a prender el camión, cuando tienes que avanzar a más de 8 kilómetros por hora para que la cámara se vuelva a encender. Y la segunda es, cuando llegas, te estacionas y lo dejas prendido, la cámara, aunque no apagues el carro, si sigue prendido a los 10 minutos, la cámara automáticamente se desactiva. Al exterior, ¿cuánto es lo que abarca la cámara? Me refiero a si se ve, si roban los cóncavos, si llegaron a hacer algún desajuste con el camión. Se alcanzan a ver los cóncavos y parte del cofre, Gaby. Ah, ok. Los espejos laterales no se alcanzan a percibir. No, no, pues eso ya quedaría muy azulado. Quiero agregar que a la distancia mucha resolución y te detecta semáforos en rojo o en verde, te detecta placas de los vehículos que se te atraviesan, detecta muchas cosas porque tiene mucha resolución. El objetivo incluso de la cámara no es estar grabando, por ejemplo, si le roban los cóncavos. Realmente la cámara lo que graba es cuando, ahorita explicando los tipos de alertas que detecta, por ejemplo, si no utilizas el cinturón de seguridad, eso lo detecta y lo sube la nube. Si no guardas tu distancia contra el vehículo que va enfrente, también manda una alerta. Si vas utilizando el celular, también manda una alerta. Si vas comiendo, bebiendo, que esto no les va a afectar a ustedes, si vas comiendo o bebiendo, también lo detecta. Y como decía Simón, el semáforo en rojo también lo detecta, el señalamiento de alto, el de stop en las vías primarias también lo detecta. Por ejemplo, saliendo aquí de la industrial, si hay un señalamiento de alto, el dispositivo detecta que no haces el alto y que lo pasas con velocidad. Está un poco completa. Sí, sí, bastante completa. Yo quisiera comentarles que, por ejemplo, alguna autoridad en algún estado te puede levantar una infracción por exceso de velocidad de haberte pasado un rojo y literalmente no hay quien te defienda. La empresa está con nosotros y literalmente si anotamos fecha y hora y te comunicas con monitoreo, se podrá bajar la información y esa infracción revocarla, o sea, sin ningún problema, bajo lo que nos entrega Samsara, que sería la velocidad que lleva en su momento y el momento en el que pasó el rojo. Sí, pues es que ahí queda prácticamente la evidencia de que nosotros no estamos cometiendo ninguna infracción. Así es. Pues sí, escuchando aquí los comentarios de los compañeros, yo soy operador, como yo, la mayoría de los operadores estamos inconformes con esta cámara, por decir así, porque cuida uno mucho la privacidad también. A nosotros nos dicen que no hay problema, que está pagada, pero nosotros como la mayoría, como yo, no estamos seguros. Entonces ahí nosotros también tenemos derecho a alguna privacidad, ¿verdad? Que ese supongo yo que sí es derecho de nosotros. Aquí de lo que se habla es puro beneficio a la empresa y a nosotros no nos aseguran la privacidad que merecemos. Muy cierto. Todos tenemos, así como tenemos el derecho a la libertad, también tenemos el derecho a la intimidad. Yo quisiera aquí decirte algo como operador, que lo único que yo requiero en un camarote como intimidad es al momento de dormir. No hay otra intimidad. Tenemos las cortinas, las cuales podemos correr y respeto, quien me diga a mí que las cortinas no les gusta correrlas porque se siente un poco apretado, más encapsulado y eso lo respeto mucho. Pero aquí el ingeniero ahorita nos va a decir ¿cómo funciona en esos momentos que estás dormido con el carro prendido o con el carro apagado? ¿Cómo funciona? Y también nos va a decir el ingeniero, si hay personal a cargo de él que pueda decir voy a ver cómo está el 21-0-22 ahorita que está detenido. Sí, claro que sí. Vamos a profundizar un poquito el tema, como lo comenta compañero. Sí, efectivamente todos tenemos a un derecho de cierta privacidad, incluso si somos hombres o mujeres no habría que tener distinción de ello y por eso yo le puedo asegurar y darle mi palabra como experto técnico de que este dispositivo no tiene el objetivo de estarnos grabando cuando el carro está apagado o parado, incluso parado podría decirle. Lo que le comentaba hace un ratito es de que cuando llega, se detiene y deja prendido el carro, a los 10 minutos se apaga la cámara y yo le puedo asegurar que técnicamente es imposible que una persona al momento de que usted esté durmiendo o incluso cubriendo otras necesidades, porque también tenemos la necesidad de comer en el camión, la necesidad a lo mejor de cambiarnos de la ropa de trabajo a la pijama y todo ese tipo de cosas, yo le doy mi palabra que técnicamente es imposible que el dispositivo lo esté grabando porque no está configurado de esa forma y no nada más el dispositivo de ustedes dos, sino de toda la flota de Cetramex. Tenemos el compromiso de que respetáramos esas condiciones para que todos nosotros estemos seguros de que se respeta ese tipo de privacidad, que todos tenemos derecho y que todos necesitamos. Entonces, técnicamente detecta ciertas alertas, sobre esas alertas es lo que se sube a la plataforma. La plataforma nosotros es como un programa de WhatsApp, o sea, imagínense el programa de WhatsApp que todos nos compartimos contenido, pero ese contenido nosotros ya lo tenemos delimitado para que no invada la privacidad de nuestros operadores. Entonces, esa delimitante y ese programa, las personas que tienen acceso a ese programa, como se los platicaba, imagínense WhatsApp, no tienen los permisos para ver cuando ustedes van tomando el celular, cuando ustedes se cruzan un alto, cuando ustedes se cruzan un semáforo, incluso todo este tipo de riesgos en la vía no es para estar hostigándolos también. Sin embargo, no es el objetivo. El objetivo es de que todos lleguemos seguros a nuestros hogares. Y cuando ustedes llegan a ese objetivo de llegar seguros a su hogar, créanme que es 100% seguro y es un hecho que cada viaje que ustedes realicen, lo van a realizar con la mayor seguridad posible. Ese es el objetivo. Y por eso es que suena el dispositivo. Y por eso es que vamos a revisar en carretera mi estimado Simón y su servidor. Vamos a revisar qué alertas íbamos a poner y cuáles no vamos a dejar para que no sea fastidioso para ustedes y que realmente les sirva esa alerta que se escucha en la cabina para que ustedes entiendan que de antemano ya existe o se están exponiendo un riesgo. Y lo que queremos nosotros como organización y como compañeros, sobre todo de trabajo, es que lleguen seguros a sus hogares. Bueno, mi pregunta sería ¿La cámara Samsara existe la posibilidad de que por medio de ella me puedan a mí hacer una llamada? Es muy buena pregunta, Gaby. No, no existe la posibilidad. No existe la posibilidad porque no tiene esa función técnica. La realidad es de que la cámara no está hecha para eso. Ok. ¿Y del audio? Bueno, porque lo que hablaba el compañero de la privacidad, pues yo puedo ir hablando por teléfono, cosas que tal vez no quiero que escuchen y a veces sí se limita uno de hablar ciertas palabras porque se oye el rumor por los compañeros de que la cámara hace llamadas, la cámara escucha todo. Entonces yo creo que ahí sí, como que sí estamos hablando un poquito de reservar la privacidad de nosotros. Es muy buena pregunta, Gaby. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, Rogelio Ponce, voy conduciendo mi carro y le pongo el Samsara. Entonces todo lo que detecte Samsara lo va a subir a este programa que les comentaba, pero únicamente cuando vas utilizando el celular. Es decir, cuando tú llevas el teléfono así, de esta forma. Si usted lleva el manos libre y su teléfono está así y usted va conduciendo de esta forma, es decir, con las manos en el volante o en la palanca, el dispositivo jamás va a grabar, Gaby. Entonces creo yo que con este simple hecho ya nos estamos poniendo en riesgo como conductores y aún así, Gaby, jamás se va a escuchar una conversación completa de la que usted esté preocupada porque lo escuchen los demás. Porque el ejemplo que sube la cámara de que usted va utilizando el teléfono es de tres segundos. Entonces, sí graba audio, pero solo esos tres segundos. Quiero aquí un poquito, porque me llama mucho un comentario que acabas de hacer, Gaby, que dice la raza, dicen los demás operadores y entonces en ese sentido nos transmitimos siempre unas dudas que las hacemos más grandes. Díganos su pregunta, compañera. Bueno, es que eso es muy cierto. Yo estoy aquí, bueno, para... Algunos compañeros no han tenido la oportunidad o muchos sí las van a tener, pero yo es lo que escucho. Entonces, tal vez por no preguntar por pena se queda uno callado. Pero qué bueno que tocamos este punto porque a mí sí me interesa realmente porque yo hablo mucho. Entonces, a mí sí me interesa realmente saber si... Con manos libres. Claro, sí, con toda la seguridad como debe de ser. ¿Y sabe por qué sabemos que usted habla con manos libres? A ver, dígame. Porque usted es uno de los operadora o de los operadores que no tiene muchos registros de esos, ¿verdad? Correcto, llevamos el registro de... Usted es un ejemplo también. ¿Cuántas veces utilizan el teléfono? Y usted es uno de los claros ejemplos que todo se puede realizar de la manera más segura y esta es una forma de hacerlo. O sea, los manos libres es una forma de hacerlo. Sí, evita muchos accidentes. De hecho, pues para eso son manos libres. Me van a permitir regresar un poquito atrás. Hace rato hablamos de la intimidad, un derecho fundamental en la vida de un operador y de cualquier ser humano. ¿Y por qué quiero regresar atrás? Porque Rogelio ya nos explicó que la cámara no graba cuando lo estaciona, saca las válvulas 10 minutos y ya no graba. ¿Qué es lo que graba? Literalmente los actos inseguros, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, como el soltar el volante, tú vas manejando a más de 8 kilómetros por hora, sueltas el volante con las dos manos y buscas en la hielera algo, ¿verdad? Entonces todo eso lo va a grabar. Hay dos tipos de intimidad. Cuando vamos a dormir, ¿verdad? Y lo que hablamos, ya descubrimos qué intimidad. Me decía un operador aquí de CETRA en mi afán de concientizarlos y buscamos la manera más masiva de concientizar como ahorita ya lo están viendo ustedes qué va a hacer con este podcast y me dice, bueno, si voy a dormir y no graba la cámara, entonces ¿por qué no me permites tapar la cámara para yo sentirme seguro? Exactamente. Y ahí les va la respuesta. Ya sucedió. Bueno, se para el camión en un lugar seguro porque hoy en día lo único seguro son nuestros patios. Exacto. Se para, no tapó la cámara, es en una pensión, se metieron, le quebraron, le tocaron, enseñaron la pistola, ¿quién no va a abrir la puerta? Abre la puerta, traía una carga muy importante de un cliente de nosotros, la persona del crimen organizado se pone a conducir, maneja y hace actos inseguros y la cámara empieza a flachar. Nosotros nos damos cuenta e inmediatamente se liga con la autoridad. Nunca se llega como Rambo a tirar madrazos ni a tratar de secuestrar, ni a parar el camión, porque sabemos que la integridad del operador es la que está ahí en ese punto delicado. Sí, así es. Hay un protocolo, la autoridad competente la detuvo al poco tiempo, el compañero no tiene ningún rasguño, la carga llegó a tiempo, hay detenidos y la autoridad actuó en tiempo y forma, que eso es lo que nos está afectando hoy en día, que tenemos que hacer el trabajo de la autoridad. Entonces esa es la razón por la no taparla. Espero haber contribuido con algo con esto. Entiendo. Bueno, pues vaya que se está poniendo interesante este tema, con diferentes puntos de opinión. Vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos. Seguridad. Mantenimiento. Logística. Tecnología. Salud. Esto es Transporte Consciente. Este podcast es presentado por Cetramex. Hay un tema que es preocupante, ¿no? Ahorita mencionaban o hacían el comentario de cómo estoy seguro yo que lo que me dicen es verdad, ¿verdad? O sea, valga la redundancia. Principalmente tienen mi palabra, pero pues podrán decir, pues que ni lo conozco, no sé quién es, ni siquiera sé qué rol representa aquí en la empresa, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar en algo para que ustedes vean cómo funciona el dispositivo ahí en la cabina y qué es lo que a nosotros nos arroja. Entonces, van a ver ustedes la posición como operador y la posición de lo que nosotros estamos viendo ya acá desde la oficina, porque pues podrá ser muy fácil, ¿no? Pues tú ni siquiera te subes al carro, tú ni siquiera sabes qué es lo que pasamos nosotros. Ok, es totalmente respetable esa opinión, pero créanme y permítanme demostrarles qué es lo que nosotros vemos desde acá, desde la oficina detrás de la computadora, representado en un programa como WhatsApp y que esto les va a esclarecer y les va a dar una idea de cómo es que funciona. De antemano yo les digo, profesionalmente yo les doy mi palabra de que técnicamente es imposible que estemos ahí las 24 horas del día pegados a la cámara para ver qué está haciendo Gaby Limón, créanme que ese no es el objetivo, Gaby, pero la idea y el objetivo es de que todos lleguemos seguros y seamos responsables con toda la sociedad. Sí, volviendo a lo que comentamos ahorita, en mi persona, de mi parte, de mi parte, yo me siento incómodo con la cámara en frente porque nosotros tenemos hábitos muy diferentes de cada operador, muchas veces uno va cansado del viaje, va estresado, hace uno cosas, grita, baila, lo que tú quieras, ¿verdad? Esa es la incomodidad mía en mi persona de que… y siempre lo voy a hacer hasta que yo no lo cheque o sea, yo lo vea por mí mismo, yo siempre voy a tener esa inconformidad de esa duda de que yo realmente cómo sé que no es así. Ok. Yo quiero entenderte, colego, te quiero entender que vas conduciendo y te llega eso ratito de… que te empieza a dar el… el válgame Dios, ¿verdad? Lo pudiera decir de una manera trailerística, pero pues lo va a escuchar gente más acá. Entonces, todos en la cabina, lo he dicho yo en infinidad de reuniones, el que no se da cachetadas, el que no se pone el pañuelo de agua fría en la cabeza, pero créeme que eso no te los cuenta como acto de inseguridad, el hecho de que grites ¡Ah, sueño, vete, equis! No te los toma. Mientras tú no sueltes el volante y traigas tu cinturón, no te los va a tomar. Pero si la cámara te detecta que haces esto, nos va a mandar la alerta. Yo quiero hacer una cosa. Todos compartimos la vida con alguien. Con todo el debido respeto, todos compartimos la vida con alguien. Puede ser desde una esposa, un esposo, un novio, una novia. Puede ser la mamá, ¿eh? Yo tengo un compañero que vive con su mamá y se preocupa por su mamá y él vive con su mamá, no está casado. Entonces, yo nada más quiero decirle que si podríamos a ese compañero de vida o compañera de vida decirle que la cámara me despertó cuando me quedé dormido al volante, porque si en una silla de oficina te da sueño, ahora en el volante, después de haber cargado, descargado. Entonces, yo quisiera que a esa persona le comenten ustedes y ellos tienen la razón o ellas tienen la razón de la respuesta que, de la pregunta que estoy lanzando. A mí, la cámara, cuando me voy durmiendo, me despierta, suena una alarma y me hablan de monitoreo. Y créanme, y discúlpeme, Potscat, pero a veces contestamos, ¿qué chingos quieres? ¿Por qué? Porque no entendemos que esas acciones técnicas de modernidad son para el bien de nosotros. No saben la infinidad en el mundo, la infinidad de cantidades de accidentes que se han evitado con Sansara. Voy a contarles, llega un operador, se para, saca las válvulas, el cajero está en mero enfrentito y lo asaltan enfrentito. En los diez minutos siguió grabando la cámara de enfrente. Entonces, yo creo, necesitamos, no creo, estoy seguro de tomarlo, de tomarlo y abrazar el sistema porque nos evita más un accidente a quien nomás esté tratando de fisgoniarnos. Adelante, compañerita. Bueno, en un dado caso de algún accidente, pues queda registrado ahí, me supongo, ¿verdad? En un asalto dentro de la cabina o fuera, ¿la empresa qué responsabilidad tiene ahí con nosotros? Vamos a primero a ver cómo se da el asalto y qué es lo que alcanzaría a grabar. ¿Qué alcanzaría a grabar, Rogelio, en un asalto? Primero, primero, digo, es un podcast, es un dime y te digo, pero con el firme convicción de estar enterados todos y de intercambiar ideas. Diseñanos un asalto. Bueno, sí, un asalto dentro de la cabina. Pero diseñanoslo. Que estemos sentados y… Sí, sí, pero va dando el camión en un paradero. ¿Permitido o no permitido? Permitido, claramente. Ok. En una caseta, ¿verdad? Que tengamos la necesidad de bajarnos al baño. Sí, claro. Ahorita el asaltante es muy astuto, de hecho, ya no lo hacen abajo del camión. Me ha tocado ver que se sientan y se suben como si fueran a limpiar vidrios y ahí es donde. Así es. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros como operadores? ¿Qué tanto puede responder la empresa? Porque pues, siendo cientos pesos que nos retiran a nosotros, pues la verdad, sí, ahorita en estos tiempos sí nos afecta. Yo creo que es buen planteamiento, Gaby. Yo no soy la persona indicada para poder decirle en qué se va responsabilizar la empresa. Sin embargo, yo le puedo platicar qué es lo que sí va a poder grabar el dispositivo. Lo que puede grabar el dispositivo es a usted la amagan en el parador de la caseta, en el parador de descanso de la caseta o en la zona de descanso de la caseta y está apagado el camión, por ende está apagada la cámara. Entonces, la cámara no va a alcanzar a grabar mientras el camión esté detenido. Sin embargo, todas las situaciones de riesgo o todas las situaciones que le pasan a ustedes como compañeros operadores, todas absolutamente se revisan y se toma la mejor decisión posible. Eso sí le puedo asegurar, todas las situaciones se revisan. Porque comenta el compañero Simón que en automático el sensor prende en algún momento así. Cuando cometes un acto inseguro al ir manejando por encima de ocho kilómetros por hora, cualquier acto inseguro que tú cometas, soltar el volante, sacar el celular, hacer un acto de eso, entonces no te va a grabar más que tres segundos y los va a mandar como una alerta a la central que administra Rogelio. Ahí es. El asalto que le digo es que llega el tráiler y se para, saca las válvulas y la cámara graba los últimos diez minutos, ya no los explicó hacia adelante y hacia atrás, se baja el cajero y lo asaltan en el cajero. Yo le voy a contar algo que es muy mi sentir, muy mi sentir. El trabajo de nosotros nos quita el tiempo de calidad con nuestros hijos, el trabajo de nosotros nos quita el tiempo de estar con la pareja y de ser una pareja normal, nos quita muchas cosas y también nos pone en muchas situaciones donde corremos el peligro que la gente en la ciudad ni siquiera lo toman en cuenta, ni siquiera se imaginan y no es necesario que se imaginen. A lo que yo voy que hasta un soldador, un taxista, cualquiera que ejerce un trabajo tiene un riesgo compartido. El taxista sale de su casa, va rumbo al trabajo y lo asaltan, pues ahí es un riesgo compartido. Así lo veo yo porque su servidor, al igual que todos, también nos han quitado la cartera, también nos han asaltado los tránsitos, también nos han sucedido cosas donde hemos pedido, donde hemos perdido un poco de valores. Nuestro trabajo también es un riesgo compartido. Sí, cualquier trabajo lleva su riesgo, cualquier trabajo lleva su riesgo. Aquí la única garantía que nosotros tenemos es que en un incidente pues va a haber alguna evidencia como para protegernos, como para no protegernos también, porque habemos operadores y me cuento que somos astutos, que no tenemos la disciplina que debemos llevar y desgraciadamente nosotros siempre vamos a hacer por nosotros, obviamente. Claro. Es decir, a mí me tocó ver un accidente de un compañerito de otra línea de Tolvas y dio un golpe, de un golpe y se hizo casomiso, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Entonces me refiero a esto, que si a mí me llegan a dar un golpe, pues yo tengo la evidencia de que yo no lo hice. Pero yo tengo esa duda de que si llegara yo a tener un asalto, o sea, la empresa no se va a hacer responsable aunque la cámara esté grabando, como dice mi compañero, dependiendo del nivel de asalto o no sé, cómo lo manejen ustedes. Es la situación que se da, Gaby. Pueden haber muchos escenarios, el ejemplo que me das, pues tendría que revisarse aquí en la empresa y la decisión que llegaran a tomar sería la mejor decisión para todos. Claro. Pero ténganlo por seguro que cada situación de ese tipo se revisa aquí, eso sí le puedo asegurar. Sí, pues al momento de ustedes instalarnos un equipo así, pues tiene que ser recíproco el beneficio para… Le voy a poner una situación muy compleja que no me gustaría vivir yo aquí en la organización. Soy partidario de revisar mil y un accidentes, literal, en las redes sociales, en el periódico, en diferentes medios y me gusta indagar más. O sea, vamos a poner un ejemplo de la línea Patito con el operador Pedro Pérez. Regularmente las autoridades y malamente y arbitrariamente le echan la responsabilidad a quien trae el mueble más grande. Eso se ha dado en muchas ocasiones, en muchas ciudades, es una actividad muy regular. lo cual este dispositivo vendría a ayudar a ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo podría ayudar? Pues quitándole la responsabilidad a quien trae el carro más grande y realmente viendo que no somos responsables porque somos profesionales. Se puede dar de mil y un formas. Yo lo que sí estoy seguro, Gaby, es de que si hay en esos accidentes que le estoy mencionando, si hay personas fallecidas, al primero que responsabilizan es a nuestro compañero operador. Y estoy diciendo a nuestro compañero operador porque también me siento comprometido con los demás operadores, no sólo con los de nuestra organización, sino con todos en general, de que este tipo de tecnologías ayudan a esclarecer o a dar claridad en los accidentes totalmente. Entonces, si un carrito se nos atraviesa, pues nosotros no vamos a frenar de manera inmediata porque también corremos cierto riesgo o porque también la limitante o la capacidad de frenado no es la adecuada o no puede ser comparable con un vehículo ligero. Entonces, hay muchos factores que determinan un accidente, pero créame que mientras esté en funcionamiento el dispositivo y lo grave todo, podemos aclarar cualquier cantidad de accidentes viales, por más pequeños que sean, a lo más grave que le digo que puede haber fallecidos y que el primero que señalan realmente es al operador. Así es. Ese es el beneficio que yo principalmente pondría en la mesa. Muy bien. Yo sí quiero ahondar un poquito nada más acerca del samsara, técnicamente no va encendida todo el tiempo hasta que no surja un acto inseguro por parte del operador, el taparla es un acto inseguro y va mandando las alertas. Si estamos hablando de intimidad, si estamos hablando de intimidad, el ir conduciendo con la cámara tapada pues ya no es intimidad. ¿A dónde yo voy? Que vas manejando y te avientan una piedra y te quebran el vidrio de enfrente o el de un lado, inmediatamente lo graba el samsara. Al igual que tú vas manejando y se voltea un vehículo de carga pesada enfrente de contigo, arrastra el contenedor, te pega y te vuela todo lo que es los espejos y todo, el samsara inmediatamente los graba y con una alta fidelidad que se puede determinar la empresa que es. Entonces, yo quisiera que lo arropáramos como algo íntegro para nuestra seguridad. En verdad, yo los invito a consultarlo con quien comparten la vida, con quien los extraña cuando no están presentes en sus domicilios y que esa persona en verdad créanme que tiene la razón. Si ustedes les explican cómo funciona esto, tiene la razón. Así sean sus propios hijos. Claro. Pues muchas gracias. Yo estoy seguro que uno de los daños más grandes es que me dicen, que me dijeron, que están diciendo. Eso es muy grave. yo pertenezco al gremio de operadores. Yo soy operador, todavía les quiero contar un sueño que tuve hace tres días, que ya llegaba tarde y lo que el portable no encendía y me bajé a las baterías y hablarle a mi compadre que dónde andaba y me sueño todavía arriba de los portables. Yo soy operador, sigo siendo operador y los invito a abrazar esto y las dudas que tengan con todo gusto acérquense, con todo gusto. Si quiero andar ya nada más que hay un lapso en el que tú puedes, para que nos lo explique Rogelio, tú puedes tomar el termo, ponerlo ahí y agarrar el volante, lo que no puedes hacer es agarrar el termo, bajar el café y agarrarlo con las piernas, sacar la cuchara y estarle haciendo y meneándole y dándole aquí, eso sí no se puede porque va a estar mandando alertas, pero si agarras el termo y lo pones aquí y agarras con las dos manos, tiras tu cambio y agarras con las dos manos, bajas tu cambio y agarras con las dos manos, prendes direccionales, ¿no te va a pitar? Entiendo, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, compañeros, mucho gusto Rogelio. Gaby, un placer, el placer es mío de conocerla. Muchísimas gracias. Pues yo nada más agradecerle a todos, agradecerle a Rogelio por compartirnos exactamente cómo funciona a ustedes dos el tiempo tan valioso que ahorita deberían de estar descansando, deberían de estar revisando la unidad, deberían de estar entregando papeles, una disculpa por esa horita que les estamos robando, muy agradecido de esto y también quiero hacer un agradecimiento muy grande porque cuando yo andaba en la operación no existía samsara, ¿dónde estabas, pinche samsara? ¿Dónde estabas? Que me hubieras evitado dos, tres descalabros, dos, tres sustos y sobre todo los conflictos con los tránsitos en Monterrey y en el Estado de México que se ponía bien cañón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, al contrario, Gaby y Juan, al contrario, agradecerles que nos hayan acompañado y que se hayan tomado este tiempo para poder hablar de este tema, ¿no? Y qué mejor que nuestros compañeros operadores puedan escuchar tanto la explicación técnica de nuestro compañero Rogelio que nos explica cómo funciona el sistema pero también los puntos de vista de parte de compañeros operadores, ¿verdad? Que son quienes ustedes tienen esta preocupación. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast, en este segundo episodio de Transporte Consciente. Recuerden seguirnos y escucharnos en Google Podcast, en YouTube y también en Evox. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Seguridad. Mantenimiento. Logística. Tecnología. Salud. Esto es Transporte Consciente. Este podcast es presentado por Cetramex.